Cada día es un nuevo día, eso es lo que quisiera escuchar, pero en el caso de mi vida, no sé qué sonidos voy a escuchar. Mi nombre es Sebastián Francisco Chiomar. El hombre que los efectos de sonido no podía controlar. Todo empezó en el primer momento que un sonido Sebastián emitió, dijeron los doctores preocupados. Le aconsejamos que mejor se quede callado. Crecí, jugué, trabajé, intentando llevar una vida normal, pero siempre algún sonido se me escapaba al final. Hola, buenas tardes, mi nombre es Sebastián y le llamo para mejorar su tarifa. Sí, entiendo, pero no me cuiden un segundo. ¿Con qué compañía está usted en estos momentos? Podemos mejorar la oferta. ¿Qué le parece si le bajamos la tarifa a... Perdón, lo siento, disculpe. ¿Qué le parece si le bajamos la tarifa a... Lo siento. ¿Hola? ¿Hola? Trastorno del efecto de sonido, lo llamaron. En todas las consultas donde me examinaron. Me dijeron que no tenía solución. Ahora piensa tú cómo pretendía yo encontrar el amor. Hola, guapa. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece si nos vemos el sábado? Si quieres te puedo buscar en tu casa. Perdón. Buscar. Buscar en tu casa. Y luego podemos ir a cenar. Ir a cenar después. Ya cuando me había resignado, cuando todo el tiempo del mundo había pasado, llegó un instante divino. Fue el momento en que vi por primera vez a Verónica Fernández Chirino. va a cenar. es muy fue ahí apa qué esto así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para patrocinar mis ideas locas y permitirme hacer estas locuras. Y nos vemos en el próximo video. Ah, y recuerda darle like. Para que sabes el algoritmo y esas cosas. Y comenta y suscríbete. Y pasele este video a todos tus enemigos. Gracias.